¿Qué es lo más importante para mí? La educación. Yo quiero una educación de calidad. En Neuquén, para cada neuquín. Esto, sin dudas, es la contracara de lo que el gobernador de la provincia y la ministra Estorioni están mostrando, luego de haber hecho algunas imágenes en escuelas del centro de la ciudad de Neuquén. Como siempre, hay zonas de la ciudad que son postergadas por las políticas públicas y esta es la clara muestra, algo que señalamos. Además, las mesas técnicas que mantuvimos con el gobierno, que lo señalamos con mucha preocupación y que tiene que ver con esto que han señalado las compañeras referido a la falta de presencia del Estado durante todo este año 2020. La situación de infraestructura es uno de los temas centrales para pensar la presencialidad, así como lo es la situación epidemiológica y también la situación de los trabajadores y las trabajadoras. No queremos dejar de recordar en esta recorrida que estamos haciendo que durante el año 2020 el gobierno de la provincia de Neuquén no convocó a discutir salario. La provincia de Neuquén es una de las cuatro provincias que en todo el país no convocó a ninguna mesa de negociación ni mesa paritaria, por lo que el gobierno de la provincia de Neuquén tendrá que convocar en el mes de febrero con una propuesta que contemple la recuperación salarial de lo perdido en el año 2020 y proyecta además una situación económica para el año 2021. Vamos a seguir recorriendo entonces la ciudad de Neuquén y demostrando que esto que señala el gobierno respecto a la presencia del Estado es una mentira, no es casual que hayamos pasado por muchas escuelas que están absolutamente cerradas y donde no hay personal trabajando para la vuelta a la presencia de Dios. Gracias por ver el video.